Novena de Aguinaldos Oración para todos los días Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que les disteis en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que hecho hombre, en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En torno a Él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en su pesebre. Que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día quinto. Consideración. Ya hemos visto la vida que llevaba el niño Jesús en el seno de su purísima madre. Veamos hoy la vida que lleva también María durante el mismo espacio de tiempo. María no cesaba de aspirar el momento en que gozaría de esa visión beatífica terrestre, la faz de Dios encarnado. Estaba a punto de ver aquella faz humana que debía iluminar el cielo durante toda la eternidad. Iba a leer el amor filial en aquellos mismos ojos, cuyos rayos debería esparcir para siempre la felicidad en millones de elegidos. Iba a verle en la ignorancia aparente de la infancia, en los encantos particulares de la juventud y en la serenidad reflexiva de la edad madura. Tal era la vida de expectativa de María, era inaudita en sí misma, mas no por eso dejaba de ser el tipo magnífico de toda vida cristiana. No nos contentemos con admirar a Jesús residiendo en María, sino pensemos que en nosotros también reside por esencia, potencia y presencia. Oración a la Santísima Virgen. Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera por madre suya, te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma, y la de todos los que en este tiempo hagan esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con la que guardaste tú, para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José Oh Santísimo San José, Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que tuviste al Divino Niño, me abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Aspiraciones para la venida del Niño Dios Gozos Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. Oh, sapiencia suma del Dios soberano, que al nivel de un niño te hayas rebajado. Oh, divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. Oh, Adonai potente, que a Moisés hablando, de Israel al pueblo, disteis los mandatos. Ah, ven prontamente para rescatarnos, y que un niño débil muestre fuerte brazo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. Oh, raíz sagrada de José que en lo alto presentan al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh niño, con tu blanda mano de la cárcel triste que labró el pecado. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan preciado, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano. Borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de niño, da al mísero amparo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. Rey de las naciones, Emanuel Preclaro, de Israel Anhelo, Pastor del Rebaño. Niño que apacientas, con su ave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, viene chorrocío como riego santo. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, ven. Ven que ya María previene sus brazos, do su niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, niñito. No tardes, tanto no tardes, tanto no tardes, tanto niñito, ven, ven, ven. Ve ante mis ojos de ti enamorados, ves ella tus plantas, ves ella tus manos, posternando en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. Oración al niño Jesús Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos tus devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayudadnos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concedednos por los méritos de tu encarnación y de tu infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de tu divina promesa, acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén. En el portal de Belén, hay estrella, sol y luna, la Virgen de San José, y él y yo que está en la cuna. Pastores, venid, pastores, llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegar, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, venid, pastores, llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, venid, pastores, llegar, adorar al niño que ha nacido ya.